¡Ay! ¡Mi amor! ¡Vuelve! ¡Ay! 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 ¡ Todo lo que sabe, lo bueno y lo malo, todo, todo me lo debe a mí. Yo te enseñaré en tu primera vez. Todo lo que sabe, lo bueno y lo malo, todo, todo me lo debe a mí. ¡Todos conmigo! Hoy es un topo que ya tú no estás. Mi amor, vuelve Bobín Bobín Y yo te enseñé a querer, fui tu primera vez Todo lo que sabe, lo bueno y lo malo, todo, todo me lo debe a mí Y yo te enseñé a querer, fui tu primera vez Ay, todo lo que sabe, lo bueno y lo malo, todo, todo me lo debe a mí Y es que la quiero, y es que la adoro Y aunque ya tenga otro amor, habla y llevo en mi corazón Y es que la quiero, y es que la adoro Y aunque ya tenga otro amor, habla y llevo en mi corazón Ay, 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 ay Hoy es un bronco que ya tú no estás Ay, 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 ay Hoy es un bronco que ya tú no estás Ay, papá Sabroso, negra Bobí, bombe Tanto que te enseñé Y mira Bobí, bombe Y es que la quiero, y es que la adoro Y aunque ya tenga otro amor, habla y llevo en mi corazón Y es que la quiero, y es que la adoro Y aunque ya tenga otro amor, habla y llevo en mi corazón Ay, 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 ay Que estoy sufriendo Bobí, bombe Bobí, bombe Y aunque ya tengo que ser, ay, 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 ¡Gracias!